Salud de baile Salud de baile Salud de baile Saludos y gracias Salud de baile 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 El tiempo, les mandamos un saludo a los niños de Periódico La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. La Voz, apoyando a todos los grupos musicales, aquí tenemos el grupo musical Función, en el salón de baile El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Teo Núñez del periódico La Voz en el salón de baile El Tiempo con el grupo musical Fusión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!